Estas aquí en 501 FM y vas a gozar de Paulina Rubio Paulina Rubio Con el señor 305 Pa' hablar de las relaciones cuando la gente son envidiosa Hay que tener fuerza Love is pain, el amor duele I wanna make you miss petty Que esto se estruya, eso es lo que quieren But they won't get it I want you, I need you You're my heart, I bleed you Te quiero, me quedo corto, pero si me quedo corto, pa' que te quiero Dale mami, no tengas miedo Tú me quieres y yo te quiero Obviate la fama y el dinero Y vámonos juntos pa'l cielo ¿Qué puedes decir? No me importa tu billete No hay rosas ni juguetes Que paguen por mi amor Te puedes ir a la china en un cohete Compre y búscate una tonta Que te hagan el favor La 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 Comprar un boleto hasta la luna cuesta Para que me ganes me alcanza una fuerza Más te vale que a mí no me quieras convencer Con esa carita de galán de feria Con esas promesas que parecen serias No te hagas el sordo, escúchame Este corazón ya vino y fue de vuelta El que se ha sentido sale por la puerta Ya no me dedique a ser en atas de balcón Yo no pasaría una noche contigo Que te quede caro si no has entendido Le cambié la letra a tu canción Te puedes ir, no me importa tu billete No hay rosas ni juguetes que paguen por mi amor Te puedes ir a la china en un cohete Compe y búscate una tonta que te haga el favor La 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 Ya no queda nadie, se acabó la fiesta Deja de fumar que el humo me molesta Eres la manzana que no quiero ni morder No me digas que pretende ser mi amante Yo no necesito ningún vigilante para ti Yo soy mucha mujer Te puedo decir, no me importa tu billete No hay rosas ni juguetes Que paguen por mi amor Te puedes ir a la china en un cohete Compe y búscate una tonta Que te haga el favor La 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 Conmigo 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 kej Gracias por ver el video